A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con una nubal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mi gusto, vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi Esa mirana provoca y tu toda loca, te muerdes los labios cuando suena el día Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así yo que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mi gusto A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Baila pa' mi gusto Vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo, sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla La tela me raca y seguimos así Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be, así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta